Se me está acabando lo buena que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero voy a aprender Para disipar todo el mal que me hace Dios Y si llego a ser asesina por ti Bajarás por eso derecho al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Que me iba a pensar que me estabas mintiendo Si por estas cosas que acabas de hacer Se molesta Dios y te manda el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Si ya te tiene del fuego el Señor Yo sería capaz de quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besabas la cruz Y llorando con golpes de pecho Yo creí que rezabas por mí Que me iba a pensar que me estabas mintiendo